Saludos amigos Acá estamos en esta bellísima peregrinación Esta gran danza presente Un mensaje para todos los televidentes Todo lo que quiera hacer es pertenecer a una danza Para dejar un maldicio La danza es la mejor Oye, a quien dedica esta danza Cómo se preparó Esta danza se preparó el año De 1975 Aurelio Juárez Sánchez De la colonia de Andín Nos da mucho gusto que tú sigas la tradición De este señor inolvidable Que le dio bastante impulso A las grandes danzas folclóricas de Saltillo Así es, el gusto Para nosotros es Don Juan Silva, el principal de aquí De las danzas de Andín Y luego ya siguió mi abuelo y hay muchas danzas formadas Aquí en Andín Felicidades, adelante Bueno pues ahí estamos viendo la emoción amigos De estos jóvenes danzantes Qué gusto de veras Qué gusto enorme Ver que la juventud Sigue llevando Esta cultura tan mexicana Y la siguen extendiendo A las nuevas generaciones Luis Ebrido Martín Tristán Presente por acá en la colonia de Andín En esto que es la prolongación De Álvaro Obregón Que hace esquina con periférico Luis Echeverría Felicitaciones a estos grandes danzantes De la capital de Coahuila Luis Echeverría